Está la música de Cristina Pérez, pero bueno, está Alejandra Gallo, que es tan informada como Cristina Pérez o más. Viste que no dice ninguna comparación de lo físico, no soy un machiruno. No, no, es que no tiene que ir por ahí, pero ¿qué estamos haciendo? Pero claro, obviamente. Ningún tipo de comparación igual. Pero claro. Alejandra, gracias por estar. No, gracias a vos por la... No, las comparaciones profesionales me gustan, ¿cómo que no? Sí, perfecto. ¿Te sorprende esto de la Cámara Laboral? Sí, la verdad que sí. ¿A vos te sorprendió? Y sí, porque... Es raro, ¿no? Creo que al gobierno... Mirá, recién acabamos de cortar con el vocero presidencial, con Adorni. Manuel, sí. Sale la noticia minutos después y se lo notaba absolutamente confiado con que el DNU iba a salir en el Congreso de la Nación y en la Justicia también. La verdad que sí, a mí me parece muy shockeante. Sobre todo es raro un 3 de enero, ¿no? ¿Eh? ¿No? Podrían... Te quiero decir... Fue casi una medida express. A eso voy. ¿Estamos en feria? ¿No estamos en feria? ¿Cómo es? No, es todo raro. ¿Viste que es un enero tan raro este? Bueno, ayer la habían habilitado la feria para tratar el DNU. Y ya lo leyeron. ¿Pero en 24 horas? ¿Viste lo que es el DNU, no? Que es como que genial. ¿Viste que me acerco una servillera del Díaz Chiquero? Y pocos periodistas que lo deben haber leído completo. Yo no lo terminé de leer, te digo la verdad, es mucho más largo que un presupuesto. Mirá que yo estoy acostumbrada a leer los presupuestos, todos los proyectos de ley de presupuestos, todos los años con sus respectivos anexos, que es donde está lo que vale. Esto es mucho más extenso que eso. Hay que tener tiempo, no solo para leer, sino para digerir, entender, consultar lo que no entendés. Consultar un montón de cosas, vos tenés un montón de detalles que escapan a lo que vos puedas estar sabiendo, entendiendo que sea tu metier. Totalmente de acuerdo. Esto, esta decisión, me parece claramente mucho más política que técnica. Bueno, por algo la CGT fue a la Cámara Laboral. Se suele decir que allí hay varios jueces cercanos a los intereses de la familia Recalde. O de Héctor Recalde, mejor dicho. Abogado laboralista histórico en la Argentina. A ver, en lo concreto, afectaba... Gran abogado laboralista, a ver, no estoy, digo... Gana 10, pierde 1. Sí. En lo concreto, ¿afectaba a los trabajadores? La verdad que lo desconozco. ¿Te digo la verdad? O sea, que el periodo de prueba de una persona pase de ser 3 meses a 8 meses, si así lo quisiese el empresario, el jefe en una pyme, ¿afecta al trabajador? Mira, a mí me parece que no. Lo voy a decir claramente. A mí me parece que no. Salvo que el empleador abuse de la norma, como también ha pasado en la Argentina en algún momento, y extienda el periodo de prueba a otro periodo de prueba, y en realidad termine contratando durante un año y medio o dos a una persona que después va a despedir en lugar de hacerlo 8 meses después de que termine el periodo de prueba, si no considera que le va a aportar productividad a su empresa, digo, ahí me parece que estaría mal. Pero la verdad que el periodo de prueba en sí mismo, extenderlo no me parece mal, ¿sabes por qué? Por una cosa que mencionaba ayer. El empleo privado en la Argentina no crece desde el 2011, muchachos. Algo hay que hacer. Lo que iba a agregar, lo que estaba diciendo Alejandra, es que algunos empleadores también dicen que 3 meses es un periodo corto para poder ver la capacidad del empleado que vos vas a efectivizar en el mejor de los casos. 8 meses, a mí, en lo personal, me parece como demasiado. Yo lo hubiese puesto en 6 meses. Partimos diferencia. Partíslo en medio, sí. 6 meses me parece que es un periodo como que para que el empleado pueda demostrar todas sus capacidades y el empleador acomodarse para que después ingrese a la planta. Es uno de los puntos en el que más le ha fogoneado el kirchnerismo, sobre todo, es el tema de la indemnización. Como que con la reforma laboral se termina la indemnización. No es tan así. Digamos que trata de paliar el abuso de la indemnización. De hecho, es muy difícil hoy tener una empresa y contratar a alguien en blanco. Pero por eso se evitan, y creo que tiene que ver esto que vos mencionabas, el trabajo privado, a ver, le pasa eso a los empresarios. Vos hablás con los empresarios y te dicen después cualquier cosa. El juicio. Claro, te viene un juicio que no me termine conveniendo. Gran parte de los que nos están escuchando, creo que es una discusión para un sector casi minúsculo de la población que tiene el derecho a tener una indemnización. ¿Cuántos de nosotros tenemos indemnizaciones? La mayoría del empleo que creció es el empleo informal. Por eso. En sus dos variantes. ¿Qué cosa de indemnización? ¿De qué me están hablando? En sus dos variantes. Empleo informal por lo vulnerable y lo poco calificado, y empleo informal para los profesionales que facturamos. Claro, monotributistas, autónomos. Que somos la mayoría. Y es un sector que no está atendido para nada, nunca estuvo atendido. Ni para los bonos de fin de año, ni para los descuentos impositivos, ni para las indemnizaciones. Pero la verdad que esto también es una realidad. El empleo que crece, crece por ese lado. Por eso la CGT también está tan preocupada porque no ha podido dar respuesta a este tipo de crecimiento del empleo y porque el crecimiento del empleo informal se le va a las organizaciones sociales. Esto también está detrás de este reclamo de la CGT. No verlo, no ver esta parte de la historia, o no ver el impacto que tiene el DNU respecto de quitarle los fondos públicos para las obras sociales sindicales que manejan los sindicatos. No ver también esta parte del asunto es mirar la cosa con medio ojo. Con un parche. Y que la justicia haya habilitado la feria para tratar el amparo, eso te llama la atención, ¿no? Digo que haya sido todo tan rápido, tan... Las dos cosas, ¿no? Lo comentábamos un poco ayer, ¿no? Las dos cosas. La decisión de hoy, la decisión que se conoció también respecto a habilitar la feria, ahora se entiende por qué. ¿No? 24 horas después se entiende por qué. Claramente hay... A ver, es un fuero, como muy bien señalaba Luis, es un fuero donde a mí me parece que claramente hay más simpatías con el gobierno anterior que con el actual. Por algo el reclamo cae ahí. Por algo la CGT se anima a hacerlo. La CGT que no da puntadas sin hilo. Es la misma CGT que no hizo un solo paro en cuatro años de gobierno. No, las veces que hizo fue para apoyar, en todo caso. Que se movió, hizo un poquito de ruido, fue para apoyar al gobierno. Es todo raro. Es un enero muy particular, muy particular. También es cierto que son todas medidas que van, de alguna manera, a pesar de las vacaciones y de que todos estemos concentrados en otras cosas, en el inicio del año, el festejo, bla, 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 son todas medidas que, de a poquito a poco, van mordiendo diariamente el alto grado de imagen positiva que tiene el gobierno de Milley. Que no cumplió un mes en el gobierno. Alejandra, te dejamos con toda la información, el aire de Radio Rivadavia. Nos quedamos escuchándote. Y sí, lo señalaste y lo marcaste de una manera concisa y concreta. Es la última oportunidad, o creo que una de las últimas de la Argentina para cambiar. Y que hay que discutir muchas cosas. Quizá el gobierno de Milley quiso ir demasiado rápido a fondo. Y no es tan sencillo. Y la resistencia va a ser muy grande del otro lado. Chau. Nos reencontramos mañana.